Es roto, ¿eh? Es roto, ¿eh? Es más, pedo, tío Buah Buah Me he contado con esto Y hemos ganado Wurt Si Me he contado con eso, tío Erra, Wurt Si, erra, ¿no? Guarda eso Bueno, renegan sí, ¿no? Real Maderlin Buah Me había bloqueo, le he hecho a mi propia torre increíble Dios ¿Qué pillo? ¿Te gusta Chintiana o no? Si, yo puedo Chintiana Esta rama, si lo quieres puede Un spot No me vas a ganar, ¿no, chico? ¿Te gusta Bikram? Yo Hermano, pero es que tú tienes jugadas estudiadas, hermano No jugadas estudiadas, no, tío Te han entrenado, tío Te han entrenado, tío ¿Cuál por eso? Eso está en la puta El ajedrez, a mí no me engaño Bueno, mi padre Vamos a meternos en la cabeza de Renegal Eres mierda Tu equipo Jalea de la liga Ojalá jactura, tío Tiene que volver a hacer casi un comunicado Nos vamos de la liga Lo jodas, tío Bueno, no sé ¿No le puedo decir eso? A ver, si esto, colega y no lo va a decir, sí, supongo Zerbouben Ostias Te voy a jugar ¿Qué juego, tío? Qué bueno que piqueamos No sé Dale Cuidado con el segundo blue Está entrando él en mi cabeza Estaré ahí Me cago mis muertos ¿Qué hago, chintiang? Sí, supongo Qué bien chintiang, eh Dios, ¿por qué tengo tantas skins? Yo creo que hace mucho que no juegan más Y necesito jugar algo Rollososa Oye, la carta de esta skin estaba más guapa Que la puta skin, eh Lamentudito ¿Cuál de todas? Ahí está Esa es la recolor Ah, esa es la recolor Ah, sí, ¿no? Pensaba que la recolor era esta Sí Esta ¿Qué tiene dos? La normal Ah, eso es una tier 2 Esa es literal la misma Mira, esa es la normal No, pero le cambia la cara, tío La tier 2 es una Tiene una máscara Tiene una máscara El escudo, el escudo Y el casco también, creo, ¿no? No, coño, mira la cara Todo, todo le cambia O sea, en la cara de la tripa, tío Está enfadado, está enfadado Está enfadado Esta es la mejor Esta es la mejor Merlin No tengo cabeza No juega a HellRenegon, ¿no? Sí, 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 sí Afro, afro Juega afro, juega afro Juega afro, cabrón, también Afro, afro Sí, sí, sí VikingTN No juega afro No juega afro Ya, pero afro Buah No ¿Qué viene afro? Sí A ver, Hell está Broken, pero... ¡Es Susano! ¡Quita Yanu! ¡Quita Yanu! ¡Quita Yanu! ¡Quita Yanu! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Shing ¿Tienes jugando Shing? Sí ¿Qué haces? ¡He's going super, Layla! No, no, no ¿Tienes jugando support? Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Content! No... No, no, no 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 No, no ¡Cannete! Mecha está cracking solo ¿Tienes jugando solo? No Bueno Me pillo un OneU Y ya está Como es tu jugando con Sol Quiero, me puedo jugar en Sobek En cualquier lugar dude, I'm literally the best Sobeck en el EU Yeah, they ban in Sobeck en el game Ah ok, ok One more pick in there boys Uh, Arthur Arthur, yeah Lecking How he licks I mean, I did that Woooo How he licks, huh? Camp in this Jing or was it a crack? Camp the Wukun, I think Yeah, smart I don't know why am I even asking I was going to say who's the ADC but it's Totti, right? Yeah Totti's lethal Ah, nah Nah? Nah Ah ok He sucks I hope I'm watching the video We win this quickly And the second is super I need content, brother I don't know Maybe you go ADC in the next game, Juli I'll go support You want me to go ADC? I could support maybe I mean, my honor is fucking lethal Is it? Only on her That's it Apollo, maybe You can see my uh I mean, I've got a couple of lethal picks in the locker But Kuznbo is I'm the shit insane I can do it in there Okay sure We'll do it Renegan con acos, tío No lo he visto en mi vida, eh ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Bueno, es lo ideal, quizás jugando el bot No, no como el bot, que es un chard Uff, frío, tío, qué pereza ¿Quieres blink o jail, Spat? ¡The Hems! ¡Go blink, go blink, go blink! ¡Sí, Spat! ¡Gracias, Pat! lo que ha dicho si no estoy hablando mucho no no embarras a mi si estoy en el punto en el que si cierro la persiana tío no veo un carajo y tengo que hacer la luz a las 4 pero me decide ilumbrando con el sol que hago tío no tengo luz tío nunca yo siempre tengo las protecciones bajadas joder tío y si que me cago en la puta tío si tu nueva es tío porque no tío en eltimer que es buen pelic guache oh 2 minions que bonito niño han cambiado el agro de esto no 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 oh oh er en el alto oh ah 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 oh Buz is gong Oh i'm fine The f***ing knockout Yeah Oh yeah That's fine, they're trolled in The free man share of the duo wave, that's hilarious Agni back Bats top left This borging dude Just got absolutely farmed ¿Quieres invadir? No sé, no sé si es el jungler, creo que podríamos probar Probablemente en el speed ¿Qué tal? Oh, mierda, estoy maldito ahora No, mierda Estaba al lado, ¿eh? Yo pensaba que te lo llevaba Agni me rota Beautiful No tan cerca No tan cerca El orden del agua Oh, Dios Qué psicopata, tío Me duele ese cheque Me duele ese cheque No tan cerca No es lo que busco aquí No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Necesito el MVP de esta semana Patrick Guiñuela Al Cerberus Bueno, 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 bueno Puedo ir al purple No te preocupes Sí, claro Creo que está terminado Sí, está terminado Muy bien ¿Está esto, tío? ¿Le das algo, cheque? No Elfield Necesito el ¿Qué? Hay un red, eh Guárdalo Lo arrojate elל Oye, ¿qué coño? ¿Qué coño pasa con la experiencia, tío? No me ha llevado ni un blue A ver ese yo te iba a esperar pero no te he visto muertes ¿Estás bien? No tío, no estoy No tío, no estoy ¿Qué está haciendo el Wukong tío? Ella tira ulti ¿no? Si No tiene blink tampoco Va haciendo medio cuidado Voy a para el Wukong, si le metes el blink nocable más No sé dónde está Oh, mierda Puedo ir a tu propósito Tiene que morir ahí Tiene que morir ahí Tiene que morir ahí ¿Puedo matar Agni? Tengo 7 Ah, déjame, déjame para nosotros Madre mía, no sé Servil, servil Oh pobre chaval No, no, no Si El DOB no se va a hacer la mala parte Era una mierda Ni una mierda Tío, ni una mierda ¿Qué es esto, hermano? No quiere aclarar la nave. Estoy muy cerca ahí, chicos. No me preocupes. Yo, ¿está bien? ¿Decursión? No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. Perfecto. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. ¿Tiene bits? Acne, sí. Acaba de saltar el combate. Mira el cerebro, mira el cerebro. Estamos en red, estamos en red. ¿Qué hace tan low ese? Por eso te lo dije. Creo que está vacando aquí. Sí. Está aquí, eh. Bueno, estarán en bugs todos de la torre. Una arpía, eh, cheque. Un unit, un unit, un unit, cheque. No seas egoísta. ¿Tienes ulti? Si lo vayas, si lo vayas, voy, eh. Ah, se va a caer. ¿Qué? ¿Por qué no se ha cancelado? Ah, tiene guard. Bueno, le damos a esta, ¿no, cheque? Supax, supax, supax. Mega, mega. Vale. Tengo ulti. Esta de Agne y medio de chill. Agne va a tirar bombas. Ok. Jingle down. Ulti de... Me salta. Ahí va, creo. Mira que se me ha quedado, tío. Boys, Jing, Jing can fight speed. Hermano. Eh, big down, eh, big down. Ok. Esto es big, eso big. Ay, Dios, lo que se me ha quedado, tío. Igual puedo ir. Yo ahora sublu, eh. Mmm, puedo ir. Estoy un poco de la ultima, no, pero... Este no tiene ulti. Agne y mitad de la vida, agne y mitad de la vida. Bueno. No. Nada, no. Free blundo. Le matamos a este, eh. Espérate el knockout, espérate el knockout. Solo lo sigo en medio. Ah, no hace falta tirar el knockout. Este, este. Ah, no tengo ulti. Ah, no tengo ulti. Gracias, gracias. Ah, de mi bacon gold, ¿verdad? Ah, me dejaste a quitar y... y me ibas de la partida. No, no, no. No, no, no. Hay que bucear las stats al lado. Si, si, que mi cartita... LING, LING, LING. Tú, yo creo que te ha visto el Terberus, eh. No jodas. Hermano, algo, tío. Tanca, tanca. Ah. Lupe. Tienes el topo. Clean. De verdad. Hay LING, no tiene mecha. Habrá tirado el Terberus. Tengo que va a quedar, tengo que va a quedar. Tengo que va a quedar, tengo que va a quedar. ¿Cuánto tienes ulti? Yo tengo ulti ya. ¿Tienes Plink? No. Tiene 25. Pero yo creo que... Bueno, no. Espera, espera. Cocinamos algo aquí. Eh, ha tirado dash. Ha tirado dash, ha tirado dash, ha tirado dash. Mete el blink ulti aquí, mete el blink ulti. Pero que no tengo blink. Salta ulti, salta ulti. Salta ulti. Milactic. Big Jacks ¿eh? Al que ves el dash, loco. Tienes que ir. Pero si no tengo blinkie. Esto traes una pared de 15 centímetros. Oh. 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 Oh... T face... Shell, 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 Shell... We're in a triple edit. Are you in a pickle? Oh, shit, dude. You need a pickle. Come over here, get that. Come over here. Yeah. Agni, Agni. Almost trolled this. That's all, sub-shell, jingle. Ahora tengo link, no te preocupes, tío. Aquí, aquí, aquí. Agni, 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 Agni! Tiene das, seguramente. Taunteamos, taunteamos. ¿Qué haces, Agni? ¿Qué haces, Agni? ¿Qué haces, Agni? ¿Qué haces, Agni? Move your ass, Uli, what is that? Bro, I'm not. He tachs you all the way. He tachs you all the way, bro. I'm not. I guess you don't think. What the hell? She's back in, I think. People think they're going to be a revolutionary with the build score. I got a big, I got a purple. Yeah, red is all the way. No. Hazte el libro al uno, por favor, tío. Hazte el libro al uno, tío. Sí, 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 sí. Has unido al uno, sí, sí, sí. Matemáticamente increíble, esta build. Ojalá saliera en una entrevista, tío, diciendo que necesito sub-25 de power para activar la pasiva oculta de esos. Más atrás. Esta gonga. Hostia, un ward de puta madre. La gonga. No, no, no. Ulti. Bastona. How about yourself? No se han ganado 3 de arma No se han ganado 3 de arma No lo he hecho Su 1 estaba en la tienda ¿Has ganado de gul? ¿Has ganado de gul? ¡Gul! 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 ¿Has ganado de gul? ¡Gul! ¿Has ganado? No llegué, Dios ¿Qué pasó con mi dash? ¡Gul! 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 ¿Qué pasó con mi dash? ¿Dónde está esa mierda? ¿Estás trolling? ¡Gol! Estoy muy slow, ¿no? Sí ¡Gul! Siguiente item va a ser... ¡Oh! Seguro que la coble ahora, legal ¡Big build! Por favor, dime que sí, Dios ¡Dios! ¡Dios! ¡Gul! 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 No hubiese una persona en tu cerebro, Galaxia, eh! Todavía Agni... Agni triple bombed red, dude ¡Sho, man! ¡Ganitas de ver alfa haciendo un hilo y organizando la build, tío! ¡Ah! ¡Ah! No entiendo, tío, este le da a tal, el 2% ¡Uhhh! 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 ¡Te han robado esto, chico, tío! ¡Mmm! ¡Me voy a spot! ¡Big, big things here! ¡Uhhh! ¿Por qué Chequio es el mejor Theoricrafter de mi? ¡Abro hilo! ¡Ah, man! ¡Es awesome, dude! ¡Uhhh! ¡Agni, Agni, mate! ¡Agni, Agni, Agni! ¡Dash! ¿Y dónde está Agni? Sí, está en Suburo, Fenix ¡Ah! ¡Ah, bueno, entonces! ¡Ah, mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este no tiene ulti, eh! ¡Chequio! 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 ¡No llego! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jing es vivo! ¡Claro! ¡Qué tal, hermano! ¡Qué tal! 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 ¡Venete la desolation y pillaste mal! Me pillo en plan... El Kronos Pendant al 2 por el starter, tío Pero eso ya no cuela, yo creo No, no, vende la desolation y acabate la desolation pero en el otro lado Yo creo que te acabas el soul primer Y te pillas en plan, otra vez un bug al 2 Me voy a acabar el soul gem y luego me voy a hacer el Pythagoras Se hubieran muy mal, eh No No Eee Y Pensé que estaba FK, tío Agnes Dasta Pensé que estaba escribiendo, tío Pensé que estaba escribiendo, tío Me dices Renegang El chique está jugando Magdon Lee con leche Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pensé que estaba escribiendo, tío, casi lo tengo, tío Yo estoy cargando pasiva, sé que me estás haciendo. El instante es aquí. Nada. Dagnidad ahí. Ah, voy a tirar el 3. Hay Wukong aquí. Voy a tirar el 3. Veo que es el 1. Me voy a la izquierda, me voy a la izquierda, me voy a la izquierda, me voy a la izquierda. Into, Into. No ult en el hombre. Aquí, aquí. Backing, backing. Te salta, te salta! ¿Qué? Phoenix, Phoenix, Phoenix. Phoenix, Phoenix, Phoenix. Titan, Titan. No, 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 no. Too much, too much. Me gané esta mierda. Have fun with him. Sí, lo haré. Oswald Terraros. Oh, Dios mío, van a entrar, hermano. Turn, turn, turn and burn, turn and burn. Turn and burn. Ok, get out, get out, get out. Yeah, nada. Turn, 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 turn. Turn, 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 turn. Oh, ****. Estoy bien, ¿eh? Bueno, loco. No, 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 no. I got it, man. It's the cop, man. It's the cop, dude. No, he got it. No, manade. I need to. I need to go to end my build. Maybe gold. Well. Ah, he's a soul gem. Eh. And he's got a beat, yes. Um. Wait, after early. Ah, actually nothing. ¡Qué asco! Agne, Agne, Agne Hay justo un ítem acabado entre uno que no ha acabado, sabes? Aaaaayy Tienen guard... Yo tienen guard... Wtf... No, por favor Pues estos son los primeros de la liga Igual me muero ¡Tron, ton, ton! Agne, Agnes ¿Estás luchando? Estoy haciendo gold en el final Si, ha tirado el 3 No, ha tirado el 3 Si, 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 si era marido Si, si, si era marido, si era mellito Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Uuuuuh ¡Oh! ¡Tenamir, tenamir, tenamir! ¡Tenamir, tenamir! ¡Tenamir, tenamir! ¡Tenamir, tenamir! ¡Vamos a la FIERBOYS! ¡Vamos a la FIERBOYS! ¡Vamos a la FIERBOYS! ¡Vamos a la FIERBOYS! ¡Volver a la FIERBOYS! ¡No, FIERBOYS! ¡FIERBOYS! Creo que el CERREBOYS es el camino, por favor ¡Estoy haciendo mucho damage por esto! ¡Vamos a la FIERBOYS! ¡Tacni gear! ¡COMEIT, COMEIT, COMEIT! ¡SUICIDE! ¡NICE! ¡Vamos a la FIERBOYS! ¡Vamos a la FIERBOYS! ¡Vamos a la FIERBOYS! ¡Hay una FIERBOYS! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esta FIERBOYS! Tengo BLINK y un gran ult Aquí es cuando te matan y te motedas, la verdad ¡No tengo FIERBOYS! ¡Vamos a la FIERBOYS! ¡Ah! ¡Y sí! ¡Ah sí! ¡Vamos a la FIERBOYS! ¡Vamos a la FIERBOYS! ¡No! IEAAAAAAW Me cago en la puta, tío Estoy un fan, tau Oh? Aquí tenemos un 3D ¡Oóó! 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 Un hurler Uhhhh A ver estoy diciendo a mí Está claro que TOTY le ha ganado a todos los aves de este nivel Y que nos han consolidado, como mejor decirlo Joss, H tan, Joss Ah, me quedo la wheel bonita además A ver Mega, mega hard carry de lane Like, lethal Bueno, well check, actually, true Ah ¿Quieres ir super ahora, Julio? Eh, no, ADC Oh, ok ¿Estamos trading, Joss? Claro Bien Si puedes hacerlo Adiós ¿- Can ya handle Dottio? Ya, I think I can Ok